Luego de sonar por algunos clubes del fútbol, cafetero, finalmente el portero carapegueño Joel Silva volverá a atajar en nuestro país. El pelotero de 29 años será nuevo refuerzo del deportivo Capiatá, con el que firmará un vínculo de seis meses. Silva viene de jugar y consagrarse campeón con el deporte Stolima y regresa a nuestro fútbol tras tres años. Regis Márquez me comentó de la propuesta de Capiatá y solo faltaría mi firma. El miércoles viajo a Paraguay y si todo sale bien el jueves me presento, señaló Joel a la 730 AM. Se maneja que el portero jugará en el D por solo seis meses y que luego pasará al Olimpia, aún no es oficial, pero el jugador tendría ya un precontrato con el franjeado. Sobre ese punto, el arquero añadió, me gustaría jugar en Olimpia, será un gran paso en mi carrera si se llega a concretar en el futuro. La verdad que Regis maneja todo eso, remató. Capiatá debutará mañana en el torneo clausura frente a Guaraní en dos bocas, el choque arrancará a las 4 y 50 horas, dos títulos. Joel Silva se coronó campeón con Guaraní en el apertura del 2010 y recientemente con el deporte Stolima.